¡Suscríbete! y Descenso, 8000-Pied solicito directo a todas 991 del Tequilo recibido, vuelo ISR cancelado, 1305, manteniendo escucho la frecuencia 991 del Tequilo 22.4 horas, 991 del Tequilo Correcto 20.085, continúe ascenso Usativo de información, muy buen día, 991 del Tequilo 991 del Tequilo, muy buen día Prusa, corta la ruta publicada hacia tu volada, con IH 2994, notifique el salto de frecuencia, descenso a discreción 994, vuelvo al Tequilo Santiago, Prusa, como transporte reiniciado, me confirma el signo de modo, Charly Se mantiene sin indicación de altitud, Prusa Próximo San Cristóbal, viajando 8000, 991 del Tequilo Próximo San Cristóbal, viajando 8000, 991 del Tequilo Tranquilo con Prusa, error numero 18, alcance, vájame extremes, leavejame ascanso La policía evAMU, viajame ascenso a suskeeper Stacub,Prusa, tramos enemyones, duró y… Ci prevents estar aquí más, calculating the next kind of information,arejame exacto Toda la torre, buen día, 9991 del Tequila 9991 del Tequila, Toda la torre, sigamos Buen día, Papa Charlie 12, San Cristóbal, 6.800 descenso 9991 del Tequila, recibido, piso 119, viento calmo, acuña H29,95 pulgadas, ratifique, cerro galán Vuelvo galán del Tequila Vuelvo galán del Tequila Vuelvo galán del Tequila 9991 del Tequila, desde Calanes, pista aproximación directa, pista 119, notifique, parque, tren, abajo y asegurado Vuelvo del Tequila I know, I know, I know Gracias por ver el video. 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 Vertical de la Florida, 4.500 pies, señor. Alfa, 9000, circuito de tránsito, izquierda pinta 19, así que tenemos con el viento. Alfa, 9000. Gracias por ver el video. Gracias.